Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Yo creo que si yo le saco una foto ahora a Chelly, por favor Chelly, si yo te saco una foto y después la publicamos en nuestras redes sociales, yo creo que vos podés demandarle al canal con explotación laboral. Pero así está, así arrancan las cosas en esta semana de Silvero. Bienvenidos a este programa que se hace con el único objetivo de seguir haciendo ruido hasta que se pueda. Antes de empezar con el tema de la jornada, tenemos que agradecerle a todos los que hacen posible esto, inclusive a Borja, que tuvo un sueño que me contó y no puedo contarles las cosas que sueña ese muchacho. Agradecemos a nuestros anunciantes para comenzar en un minuto más. Si estás buscando un vehículo que te ofrezca calidad, durabilidad y confianza, es tiempo de que tengas un Toyota durante todo el mes de marzo. Puedes conocer los beneficios incluidos con tu próxima Hilux, Etios, Race o Corolla Cross cero kilómetro. Agendando tu test drive al 021-619-0000 o contactando vía redes sociales a Toyota Paraguay. Es tiempo de tu nuevo Toyota. Igual si probabas, pues ya no querés soltar más, ya va a ser tuyo. Listo, hablemos de algo importante, algo grave, directamente. Una denuncia pública de mi parte contra paraguayo Payo Cubas por haber violentado mi vehículo, al que ultrajo sin ningún miramiento y le puso una calcomanía de su candidatura tras salir de grabar Noche de Furia el viernes pasado acá en este canal. Sí, Payo, yo sé que vos fuiste, ¿sabes cómo? Porque tenemos imágenes del circuito cerrado que lo confirman. Y sí, Payo, Payo y yo tenemos muchas coincidencias, muchas cosas en común. Barba, un poco ligeramente de sobrepeso y una alta capacidad para decir lo que no deberíamos decir. No, 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 lo de los travestis, no. ¿Para qué se van hacia ese lado? ¿Por qué? Así son. Pero no voy a votar por él, quiero adelantar. Porque no me gusta luego tener calcomanías en el auto, no importa, así que mal, Payo. Mi auto, mi decisión. Me pegó una calcomanía, Payo, un crack. En fin, ahora sí, ya que hablamos un poco de auto, ¿sabían ustedes que en Asunción aumentó la recaudación en un 95% solo en el mes de marzo a nivel de lo que recauda la Policía Municipal de Tránsito? ¿Pillaron eso? Haciendo el corte administrativo al 18 de marzo, lo que revelan en Asunción desde la PMT es que las multas cobradas totalizan un monto de 95 palos. En enero y en febrero los montos en promedio no pasaban los 56 millones de guaraníes. ¿Qué pio lo que pasó? Pasaron dos cosas los perros. Y de eso tenemos que hablar con más Asuncenes. Primero que marzo es el mes de retorno formal a las clases y eso hace que aumente la cantidad de vehículos en las calles. Y también la cantidad de autos con prisa por llegar, dejar a los nenes en la escuela, estacionar en doble fila y todo eso que se hace. Y claro, eso hace que consecuentemente también suban las infracciones. A Borja no le diga que él quiere que sea masculino o femenino en las palabras. Infracciones no le gustan. Bueno, no importa. La Policía Municipal de Tránsito ahora tiene nuevo jefe. Ese es el punto número dos. Su nombre es Villalba. Juan Villalba. Villalba ya anunció que iba a expedientar, a meterle un sumario a unos policías de tránsito que habían grabado recibiendo coima. Y declaró él tolerancia cero contra este flagelo de nuestra sociedad, la coima que te piden los zorros. También el tipo es muy activo en redes sociales donde sube videos en los que él mismo le reclama a los infractores sus equivocadas decisiones. Mientras ya está ahí un agente también elaborando la boleta de pago o ya está en el corralo. Es un poco como cuando tu papá ya estaba organizando tu castigo, pero tu mamá piensa que no es suficiente y te sigue retando. ¿Viste? Yo te dije luego y mirá lo nervioso que está tu papá ahora. Muy bien. Ya está, niño, mamá. ¿Para qué puedo duplicarlo el sufrimiento? Muy bien. Ay, las mamás. Villalba lo multiplica porque es particularmente ducho en esta materia en lo que respecta al audiovisual. Villalba, Juan Villalba. Acá, por ejemplo, lo vemos puteando a un conductor de motocicleta, un delivery, porque dice el propio Villalba que lo vio saltearse tres semáforos en rojo. Todos tenemos que esperar que el semáforo rojo es la sal. Lo mínimo que puede pasar es morirte. Y después le vas a complicar lo único que te está chocando ahora. De irresponsable. ¿Sabes qué te vas a decir? No, 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 no. Inresponsable. No, 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 no. Yo no puedo caminar porque vos estás en las marcas. Esta es en las marcas. Esta es en las marcas. Esta es en las marcas. Y esta es en las marcas. Dime, ¿tu nombre cómo es? ¿Tenés tu portanombre? Sí, me llamo Nathalie. ¿Y vos? ¿Nathalie? ¿Y vos? Abogado. Bueno, Nathalie, yo soy Juan Villalba, director de PMT. Entiendo. Yo soy Villalba, Juan Villalba, inspector PMT. O acá hay otra publicación de Villalba criticándole, por ejemplo, a Telefuturo que uno de sus móviles ocupaba la discutida, Bicicenda. O más aún, acá, más jodido, bajándole la caña a Bachi Núñez porque uno de los autos de su campaña había estacionado, dice él, donde no debía y provocó la ira de furia. La Bachi furia. Bueno, se enojó mucho. No se atajó en responderle. Le dijo que no es su conocido, su querido, mucho menos. Y usó una carta poderosa. Le tiró el tatat. Hacé un alcotez y hablamos después, Villalba. Antes de terminar diciendo seguí nomás recaudando para la campaña. ¡Tira! ¡Cobre, mam! Si así se pegan entre colorados, no sé lo que se viene, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Tres cositas antes de entrar a lo del alcotez. Número uno. Siendo abogado del diablo, yo entiendo que está mal que el motoqueiro pase los semáforos en roja. En rojo. Pero de noche en Asunción que levante la mano el que no miró alguna vez dijo, pobre, yo acá no me voy a quedar ni en pedo. Y pasó estando en rojo porque no venía nadie. Era muy tarde y tenía miedo de que la salten. Póndele, porque en Asunción algunos semáforos después de las 23 horas ya tienen función medio decorativa, no vaya. ¿Eh? Ahí las acusaciones... Ahí está diciendo eso. ¿Vos lo que haces? Parás, comprobás que no viene nadie y le metés, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos se ponen en amarillo a las 11 de la noche para que decidamos nosotros si pasamos o no. Y Borja me reta. Borja hoy me reta y creo que tiene razón por decir esto, pero no me importa porque ese fascista a mí no me va a hacer callar el que espera ahí en rojo a la noche. Te aparece con Jurassic Park. Muy bien, número dos. Está mal que los vehículos estacionen en la vereda, pero está peor que la empresa convierta el lugar para el paso peatonal en un lugar donde los clientes pueden depositar sus autos y que nosotros, boludos, pensemos que sí, que se puede nomás a eso. ¿Verdad cómo le pasó a la bombero? Porque nunca nadie le dijo que no, que ahí no se tiene que estacionar. No, ¿verdad? Y número tres, la ley está para cumplirla y si te agarran cruzando un semáforo en rojo o estacionando donde no se debe y bueno, te toca pagar. Lo que nos debería tocar es que un señor al que no le conoces nada te esté dando ahí lecciones y diciéndote a voces cuántos jornales mínimos tenés que pagar, ¿verdad? Pero es lo que hay. Ahora sí, ¿por qué Ivachi le dice eso del alcotés a Juan Villalba? Esta es la parte que le va a gustar a los que fueron multados y que están mirando en este programa porque Villalba el 19 de febrero, dos días después de ser nombrado director de la PMT, dio positivo a un control de alcoholemia por parte de la patrulla caminera. Capaz se tomó una cerveza y ya dio positivo, ¿verdad? Porque 0,1 y hay tolerancia a 0, o capaz no, capaz dio un resultado de 0,69, o sea, Boris Yeltsin, ¿verdad? Lo cual esto supone al menos 15 jornales mínimos de sanción. Juan Villalba tiene que ser más responsable, o sea, no puede ser así, responsable de Juan Villalba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si hay gente que nos está viendo y no les gustaron las dos posturas que acabo de poner defendiendo el delivery y de los que terminaron con su auto en el corralón por estacionarse de la vereda porque piensan que son excusas baratas, esperen a escuchar la excusa de Villalba. Dijo, y cito, fui a una cena en Paraguari y me iba a quedar a dormir, pero me llamaron diciéndome que mi hija de seis meses tenía fiebre y ahí me agarraron después en la ruta. ¿Sabe qué pasa, oficial? Mi hija ni tiene fiebre. Mirad al mensaje de la patrona, ¿verdad? A ver, Juan, puede que sea cierto, director, capaz estaba en el estacionamiento de la frutería chupando unas latitas con los perros, no sé, tenía pensado ver el amanecer ahí contemplando los cerros con los perros o haciendo rapel, saltar desde un paracaídas al día siguiente, no sé, pero para venir desde allá estando sobrio se tarda una hora, así más o menos, por lo que un poco debería haber tomado más tiempo todo esto, porque debería ser más cuidadoso básicamente el señor si es que va a manejar en pedo, ¿verdad? En fin, y tardando más de una hora, cuando llegaste, si la criatura tomó no valgina o se bañó, ya no tiene lo más fiebre, así que para qué es lo que viniste, ¿verdad? Así que no tiene mucho sentido manejar por la ruta todo ese trayecto después de haber tomado un par de cervezas ni nada, encima te reta tu señora porque viniste manejando en pedo, todo mal, todo mal, todo mal con esa decisión, aunque ahora, ahora pienso nomás, ¿verdad? Por eso Villalba le reta a la gente, es como él ligó, ¿verdad? Quiere que el resto liguemos también con el yellao que se comió, no sé, eso no implica, paréntesis, que no apoyemos que se hagan cumplir las leyes de tránsito, por supuesto que sí, Villalba, quitándolo de retarle a la gente, está haciendo muy bien su trabajo, intentando poner un poco de orden porque es un infierno manejar en Asunción, porque hay gente que hace lo que se le canta y es peligroso, pero lo que no podemos hacer es idealizarle como si fuera, no sé, la estatua de Burubishada y tapuda de encarnación, ¿vieron? Veo que en vez de un indio guaraní parece el sueño húmedo de Adolf Hitler, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan al sur. El punto acá es el siguiente, hemos visto cómo aumentaron las recaudaciones y Villalba no tiene contemplaciones y sí, está entrando en quilombos varios, por eso, y pero eso es, porque el tipo es imperfecto, es nuestro héroe y como héroe no puede no tener fallas, tiene que tener fallas, ¿verdad? Porque todo héroe tiene una debilidad, por ejemplo, Superman tiene como debilidad a la Kriptonita y Juan Villalba en aquella ocasión tiene a la Latita, ¿verdad? Entonces, ¿qué sé yo? Hay que encontrar la vuelta a los perros, acá lo importante es que se le hizo la boleta y él está comprometido a redimirse y a redimirnos a todos nosotros, así que, muy bien, seguramente también Villalba alguna vez dobló sin prender el señalero o capaz que alguna vez también tapó la boca a calle, de seguro que sí, a la mayoría nos pasa porque nunca nos enseñaron muy bien a cumplir con las normas de tránsito y creo que, por eso es que, nosotros necesitamos trabajar en mejorar las cosas, directamente, y sí, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero por eso tenemos que ayudar a que la gente sí conozca la ley, entonces, ¿qué tal si trabajamos empezando a enseñarle a la gente a manejar? ¿Qué tal si somos más exigentes a la hora de dar un registro? Lo digo porque todos sabemos que los registros se entregan nomás de cualquier manera que tampoco aprendieron muy bien en su momento porque también aprendieron con su tío o su papá y también sacaron el registro en 20 minutos sin necesidad de demostrar que realmente sabían las normas de circulación. Entonces, hagamos el cambio de, en vez de retarle a la gente, explicarle, ser didáctico, no sé, como si no supiéramos las leyes de tránsito o como le pasa a la gran mayoría que sigue sin saber que en una rotonda la prioridad es la gente que ya está dentro de la rotonda, esa gente tiene prioridad y vamos a encontrar otro método juntos para tratar de hacer esta una ciudad un poco más manejable. Muy bien, eso era todo. No, 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 más yo quilombo. Suerte a Juan Villalba. Juan Villalba, suerte. Venimos enseguida. Muy bien, si están ahí y están esperando noticias, nosotros tenemos algunas para ustedes. Es el momento del triple más dos. Vimos de manera contundente que él, el que destruyó la unidad, se llama Efraín Alegre. Lo digo con vehemencia porque tengo argumentos suficientes, expresó hoy Sixto Pereira en una entrevista con la 780M. Nosotros tenemos la estructura, guste o no, somos la expresión del campo popular, su radio. Sin embargo, dijo Efraín, eligió a Soledad Núñez mientras el ex obispo Lugo estaba inconsciente y hospitalizado. Sobre declaraciones de Luis Pacielo, el dierno de Lugo, Sixto también se mostró molesto. En términos políticos, no es el más indicado para empezar a dar directrices. Es muy reiterativa la cuestión de este muchacho. Yo nunca usé el nombre de Lugo, disparó. Recomendamos, por cierto, al expresidente Lugo utilizar también lentes protectores en su recuperación después de su ACV porque la frase dice cría cuervos y noticia número dos. Senadores se reunieron hoy con el centro de representantes de armadores fluviales y de otras instituciones con quienes se comprometieron a dar celeridad a un nuevo proyecto de la hidrovía que demandará un desembolso de 20 millones de dólares en cuatro años. El proyecto anterior tenía inconvenientes con el gobierno argentino, no estaban de acuerdo con ese estudio y sin embargo se ha modificado y será solamente ahora en aguas paraguayas es lo que explicó uno de los representantes que también confirmó que el costo de 20 millones de dólares deberá ser entregado al equipo que se encargue del trabajo que podrían ser casualmente expertos de los Estados Unidos razón por la cual tuvieron a una representante en este encuentro. Los gobiernos de Paraguay y de Estados Unidos suscribieron un memorándum de entendimiento al respecto a través de la Cancillería Nacional. Lindo futuro los perros con los chinos encargándose de Argentina y nosotros con Paraguay con Estados Unidos. Muy bien, la utilización del mosquitero es una barrera eficaz contra las enfermedades vectoriales. Es importante no solo para protegernos contra las picaduras de mosquitos sino también para proteger a los demás de contraer dengue, chikungunya o zika. Es lo que dice el Ministerio de Salud Pública que recordó que si tenés chikungunya y estás mirando este programa dengue u otro arbovirus es necesario que permanezcas bajo mosquitero. Durante la primera semana de la enfermedad este virus puede hallarse en la sangre. Si un mosquito te pica puede infectarse e infectar a otro vecino o un familiar o a quien sea y enfermarlo. ¿Verdad? Sería marzo del 2023 y tenemos que estar hablando de estas cosas. Por supuesto, noticia número 4. El último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud señala que a la fecha se confirmaron 119 casos de viruela símica en el país de la viruela del mono con predominancia al 99% en personas del sexo masculino. Refiere además que se encuentran en estudio tres cuadros sospechosos y 200 fueron descartados. Los confirmados proceden del área metropolitana mayormente un 65% y en central 34%. En Asunción también se verifica un caso y en Presidente Hayes. Se sigue pidiendo que se prevenga que se laven las manos que acudan al médico apenas tengan algún síntoma. No, Carlos, no te salió un granito nomás capaz tenés viruela. Noticia número 5. Agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central de la Policía desarrollaron cuatro allanamientos simultáneos a tempranas horas de esta mañana en Luque. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio Molino de la mencionada ciudad donde se logró la detención de un total de ocho personas dos de las cuales contaban con orden de captura por robo. Dichos procedimientos fueron impulsados en el marco de una investigación por una seguidilla de robos a locales de biggies registrados la semana pasada. Este tema está solamente metido acá para que ustedes vean ese video que acabamos de ver en donde una señora por motivos que desconocemos le tira beso a uno de los que se fueron presos. Está bien, el amor, el amor carajo. Así hay que arrancar un lunes, con amor. Muy bien. Pasate a personal con el megaplan ilimitado de 6 GB por 60 mil guaraníes para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente. Pedirlo al 0971-100-000. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Volvemos con nuestro segmento que nos hace viajar, aunque lastimosamente no lo hagamos de verdad en un avión y todo eso, sino con nuestra imaginación. Qué triste, pero acá llegan las noticias del más allá. Yo me niego, hoy no voy a presentar el tema de nuestro bloque de noticias del más allá. No. Prefiero ceder este espacio al mejor conductor de la historia de la televisión. No, no es Borja, es el magnífico, inigualable el señor Ken Brockman. ¿Es una obra de arte o solo un tipo con los pantalones bajados? Este será nuestro debate de hoy. ¿Parece medio ridícula la pregunta? Sí, parece, porque es bastante ridícula. Así lo mostraban en este capítulo de Los Simpsons en el que unos padres ponían el grito en el cielo porque sus hijos vieron la estatua desnuda del David de Miguel Ángel. Este era el capítulo número 9 de la segunda temporada y eso significa que salió al aire en diciembre del año 90 más o menos, hace más de 32 años. ¿Y yo qué les puedo decir? Los Simpsons lo hicieron de nuevo, otra vez anticiparon lo que iba a pasar porque en Estados Unidos, ¿dónde más? Este mismo debate es el que se está sirviendo de polémica este pasado fin de semana después de que un grupo de padres de una escuela llamada Classical Tallahassee School en el estado de Florida protestara porque a un grupo de chicos y chicas de entre 10 y 11 años les mostraron en clase imágenes pornográficas. Bueno, por imágenes pornográficas ellos entienden esto, eso entienden por pornográfico, o sea, fíjense, qué asco, por favor, pornografía pura y dura, perversión que incluso nosotros nos hizo plantearnos si les íbamos a mostrar a todos ustedes en la tele esto. Finalmente decidimos hacerlo porque estamos fuera del horario de protección al menor y si hay chicos viendo esto es bajo la responsabilidad de sus papás y también porque nos parece que es una imagen de lo más inocente o al menos más inocente que algunas imágenes que salen en documentales de animales que emiten en cualquier horario por ejemplo o la novela de Canal 9. Imágenes como esta de un delfín por ejemplo o como esta de un perro o como esta que van a ver ¿qué es eso? ¿qué es eso, boludo? por favor exijo una explicación bueno eso es un ¿cómo se llama? Equidna una especie de erizo que vive en Oceanía ¿verdad? y que a pesar de ser un mamífero por alguna razón pone huevos también y bueno también tiene un pene con cuatro cabezas pero bueno son detalles imaginen que en vez de esto ahí el David le enseñan una foto del Equidna a los nenes del Classical Tallahassee School yo creo que lo mínimo que van a hacer es quemar la escuela al grito de no al Equidna con los niños no no al Equidna nada así por suerte no pasó eso pero lo que pasó tampoco fue poca cosa porque el director de la Junta Escolar de la Classical Tallahassee School de Florida un tipo llamado Barney Bishop III o sea Barney Obispo III se enojó tanto que le planteó a la directora dos alternativas escúchame señorita le dijo o usted renuncia o se va a la puta calle si renunciar o ser despedida y es curioso porque este mismo Bishop hace dos años Bishop defendió el derecho del Ku Klux Klan para dar charlas en la universidad pero ahora se indigna por el por el pilinín reposo de David de una estatua hace más de 500 años que es por cierto una de las estatuas y las obras de arte más famosas de todo este planeta la directora es esta mujer Hope Carrasquilla tiene 20 años de experiencia como docente y Bishop la acusa de no haberle avisado a los padres que iban a enseñarle a los chicos escultoras en las que se veía gente desnuda puede peor creer el año anterior si lo hizo pero este año que se yo se olvidó se lo olvidó y por eso ya no es más la directora pero saben que es lo peor lo peor es que esta escuela se llama Classical Tallahassee School y fue fundada por padres conservadores para educar a sus hijos enfocándose en la civilización clásica occidental en respuesta al adoctrinamiento woke que según afirman están sucediendo en las escuelas norteamericanas últimamente para los que no saben que es woke básicamente en lo que muchos conocen como ofendiditos generación de cristales y compañeras pero acá los ofendiditos fueron estos padres que piensan en mostrar la estatua más importante del renacimiento y la civilización clásica occidental en la Classical Tallahassee School es pornografía el año anterior la directora si les avisó a los padres pero este año se olvidó y no envió el mail advirtiendo que les iban a mostrar la escultura del David de Miguel Ángel y también otras obras como el nacimiento de Venus podría ser de Botticelli la creación de Adán también ese pervertido de Miguel Ángel mira como están ahí en bola encima le cuelgas de un lado pero basta y con estos dos no hubo problema a pesar de que en este último también se ven los genitales de Adán como pueden apreciar parece que lo que no está bien es el 3D ese de la estatua había sido eso es lo que no está bien ahora Darío Nardella que es el intendente de Florencia la ciudad donde está la estatua original va a invitar a la directora Hope Carrasquillo a viajar hasta la ciudad para darle un premio porque para él el arte de civilización y quien lo enseña no merece ser castigado y desde Australia invitaron a Bishop para enseñarle esto miramos miramos de qué no sabes lo que muy bien así están las cosas en un mundo como el que vivimos hay nuevo ministro de la corte vamos a hablar solamente mañana de eso hay un montón de cosas que pasan día a día pero nosotros ya tenemos que despedirnos como todos los días volvemos a reencontrarnos mañana a las 9 de la noche por la señal de gente chau KILLING IN THE NAME OF Some of those that work forces are the same that burn crosses Some of those that work forces are the same that burn crosses to whatever I see you 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 ¡Gracias!